Cantaré eternamente las misericordias del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Buenos días, nos dé Dios hermanos y hermanas, y bienvenidos a esta celebración de la Santa Misa a través de la televisión en comunión con nuestra Santa Madre, la Iglesia. Vamos a prepararnos para la celebración de estos sagrados misterios, confesando ante Dios y ante los hombres nuestros pecados. Y por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Miqueas Esto dice el Señor De ti, Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, Cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo. Con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios, ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y él mismo será la paz. Palabra de Dios Oh Dios, oh Dios, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines resplandece. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, oh Dios, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la sepa que tu diestra plantó, y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, oh Dios, restaúranos, que brille tu rostro y nos salve. Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, No quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces dije, ¿por qué a mí se refiere la escritura? Ahora, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pedía la ley. Y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo. Y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. 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 Yo soy la esclava del Señor, que haga en mí lo que has dicho. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor esté en mi mente, en mis labios y en mi corazón. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú, María, que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor Hermanos y hermanas, en Cristo Jesús estamos como quien dice a las puertas de la Navidad y este cuarto domingo de Adviento nos llega con un mensaje muy importante para todos nosotros. Y comienzo con una pregunta. ¿Nos hemos preparado convenientemente para saber reconocer al Señor, para saber reconocer al Mesías, al Hijo de Dios, cuando se acerca, cuando se acerque a nosotros? ¿Nos hemos preparado convenientemente? Porque estoy descubriendo, queridos hermanos y hermanas, que alguno de nosotros, cuando la vida no nos llega de modo como nosotros la queremos, cuando los planes no se cumplen, los planes que nosotros hemos preparado, los planes que nosotros hemos programado, lo que nosotros queremos, entonces muchos de nosotros nos sentimos desgraciados, como si Dios nos hubiera abandonado. Por eso la espiritualidad de este ambiente es tan importante para todos nosotros. No penséis que las cosas fueron fáciles para Juan el Bautista, para Zacarías e Isabel. Ellos estaban allí para cumplir los planes de Dios, no para que Dios cumpliera sus planes. ¿Os dais cuenta? Pensemos también en el testimonio que durante el Adviento nos ha ofrecido también la vida de los profetas, muchos de ellos perseguidos, muchos de ellos calumniados. Ellos no estaban allí para que Dios cumpliera sus planes. Todo lo contrario, los profetas estaban allí para cumplir los planes de Dios. María y José, ¿os pensáis? ¿O nos pensamos que tal como ocurrieron o van a ocurrir estas cosas, estos misterios, eso estaba en la cabeza de María o eso estaba en la cabeza de José? Ojalá, hermanos y hermanas, este tiempo de Adviento haya sido verdaderamente un tiempo de preparación para ustedes y para mí, de modo que sepamos reconocer al Señor, incluso cuando nuestros deseos, nuestras creencias, nuestros planes, no se cumplan. Porque Dios no viene a nosotros para cumplir nuestros planes. La felicidad, nuestra felicidad, hermanos y hermanas, consiste o consistirá cuando finalmente se nos abran los ojos en cumplir los planes de Dios, porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero si solamente tenemos ojos y corazón, hermanos y hermanas, para descubrir la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando, entre comillas, es que estamos bien, cuando se cumplen las cosas como nosotros queremos, cuando estamos cómodos, ah, entonces sí, entonces qué bueno eres Dios. Pero no sabemos de sufrir esa misma presencia de Dios misteriosa, paciente, sufriente. Cuando nuestros planes y nuestras vidas no son las que nosotros queremos, hermanos y hermanas, entonces, este tiempo de preparación, estas cuatro semanas de Adviento, habrán sido en vano. Dios no está en los que son servidos, hermanos y hermanas. Esto se lo tuvo que recordar muchas veces Jesús a los apóstoles. Porque a veces nos pensamos que los importantes, los poderosos, Dios está entre los que son servidos. Fijémonos en el testimonio de María de Nazaret, esta joven, que sale al encuentro, ella va al encuentro de Isabel para servirla, aunque sea ella la portadora de la luz. Y fijémonos en Isabel, que es servida, pero sabe reconocer en quien viene a cuidarla, en quien viene a servirla, la luz luminosa, la presencia divina y misteriosa de este Dios que viene a nosotros. Porque Dios no vino para ser servidos, sino para servir hermanos y hermanas. Y esta es una lección que muchos de nosotros en casa todavía tenemos que aprender. Esta es una lección que muchos de nosotros en nuestras comunidades y en nuestras parroquias, todavía muchos de nosotros tenemos que aprender. ojalá que este tiempo de preparación lo haya sido para que también cuando vengan sufrimientos, enfermedades, tristezas, tengamos la fe y los ojos abiertos para ver que el Señor está ahí junto a nosotros, guiándonos y acompañándonos. que así sea. Y ahora unimos nuestras voces a la voz de la Iglesia proclamando el credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y por eso nos atrevemos a invocar a nuestro Creador con nuestras propias necesidades y las de aquellos con quienes compartimos el mundo. Por la Iglesia, para que compartamos las bendiciones abundantes de Dios con aquellas personas que el mundo ignora y seamos así un signo de amor de Dios por los más pequeños entre nosotros. Roguemos al Señor. Señor, escúchame. Por los líderes del mundo para que reciban la inspiración durante el tiempo santo de construir una paz que llegue hasta los más recoditos de la tierra. Roguemos al Señor. Señor, escúchame. Por los que visitarán a sus familias durante los días festivos para que de igual manera María e Isabel se regocijen por estar juntos y regresen sanos y salvos a casa. Roguemos al Señor. Señor, escúchame. Por los miembros de nuestra comunidad que necesitan oración y cuyas intenciones son presentadas en esta canasta. Roguemos al Señor. Señor, escúchame. Dios y Padre, escucha nuestras súplicas y prepara nuestros corazones como preparaste a María y a José y de este modo podamos unirnos a Jesucristo tu Hijo en el sacrificio de la Eucaristía. Te lo pedimos por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Qué larga es la noche como el centinela que acuerda la rueda los hombres que esperan con la Virgen Madre que espera la Iglesia. que el Señor nos llaman que el Señor nos llaman que la Iglesia. Que la Iglesia. Que la Iglesia. Que la Iglesia. Oren hermanos y hermanas para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que santifique Señor estos dones colocados en tu altar el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Jesucristo tu Hijo a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente el mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos cuando llegue velando en oración y cantando gozosamente su alabanza por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros del cielo cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo, santo, santo es el Señor Dios del universo que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa Francisco con nuestro obispo Juan y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, ahora nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu. Daros la paz como hermanos y hermanas en Cristo, Jesús. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra que ya basará para ser andando. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Levantate, que está llegando, el Señor viene allá. Oremos. Señor, habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Podéis ir en paz. Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios.